El Consejo de Ministros Extraordinario celebrado este viernes ha acordado la declaración de estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Durante 15 días se restringe la movilidad en la capital y otros municipios de más de 100.000 habitantes, manteniendo por tanto las medidas vigentes. Ya es oficial que el Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días. 15 días naturales. Serán las mismas medidas, serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Una medida inmediata que permite al Gobierno restringir la libertad de movimiento en la Comunidad de Madrid y en nueve municipios de la región, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la capital tumbase la orden de sanidad en estas zonas. Una medida que llega, según Illa, por una razón. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte, luchando por su vida. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La política está para servir y para frenar al virus. Y reconoce que lo único que les mueve es proteger la salud de los madrileños y de todos los españoles, puesto que hay transmisión comunitaria. Evitan así desplazamientos innecesarios de cara al puente del 12 de octubre, con un amplio despliegue policial. Se ha puesto en marcha un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. Insisten en que las medidas son las mismas. Confinamiento perimetral de Madrid y de los nueve municipios, reuniones de no más de seis personas, límites de aforo y hora de cierre a las 11 de la noche para la hostelería, además de no permitir el consumo en barra.